Volvemos con más ABC Rural. Este bloque es presentado por Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Para que vean cómo sigue creciendo la producción ovina en el Paraguay, hoy vamos a hablar de manejo de los corderos. La Asociación Paraguaya de Creadores de Ovinos organizó un congreso internacional sobre producción ovina. El doctor Hugo Schaffer destacó que el productor tiene una participación muy importante en este trabajo y nos va a hablar sobre producción y manejo de corderos. Cuando me invitaron a disertar, me pidieron que hable un poco sobre los números de la producción ovina para que los productores tengan una idea. Y al empezar a desarrollar el tema, justamente me incliné a parte de esto de hablar un poco sobre la necesidad que tiene el productor de mejorar tecnológicamente su propiedad para lograr producir más, porque ahí realmente vamos a bajar costos. A partir del momento cuando nosotros mejoramos la calidad de nuestras pasturas, nuestro manejo, todo requiere inversión. Este es un mensaje que yo dejé a los productores y a los estudiantes, que hay necesidad de invertir. No vamos a lograr una ovina cultura de éxito si nosotros no invertimos en calidad de pasturas, en calidad de alimentación, en material genético, en mano de obra. Una de las falencias que tenemos en nuestra actividad hoy justamente es de buenos profesionales. Hay muy pocos todavía en el país. El doctor Shafra tocó un punto muy importante dentro de lo que es la producción ovina y que tiene que ver con el descarte de animales. Donde yo quería llamar la atención de los productores, yo preparé cuál sería el costo de una oveja que pasa todo un año en la propiedad y no tiene cría. Porque muchas veces no tenemos un criterio para descarte. No nos damos cuenta que tenemos ovejas que muchas veces están un año, dos años y que no nos dieron un cordero. Con este costo, yo llamé la atención del productor que la oveja que está pariendo está soportando sobre sus espaldas el costo de la oveja que no parió y esto baja la rentabilidad. Yo hice una simulación que si pasamos de un cordero para un cordero y medio destetado por hembra al año que es algo, consecuentemente mejoramos en prácticamente 50% nuestra rentabilidad en la misma área con la misma oveja. ¿Cuáles pueden ser algunos factores que podrían ayudar rápidamente al creador a mejorar su trabajo en producción ovina? Un mejoramiento de las pasturas. Si es necesario muchas veces, como mencioné, hasta suplementar una oveja que está con un cordero al pie o suplementar un cordero después del destete para lograr venderlo más temprano, ofrecer una carne de mejor calidad, vender un cordero más joven y no un cordero de dos dientes que ahí ya tiene una calidad de carne bastante distinta de lo que un cordero con cuatro, cinco, seis o ocho meses máximo. El profesional nos dio un claro ejemplo de cuán perjudicial puede ser no realizar un descarte a tiempo. Un animal que estuvo en las mismas condiciones de todos los otros, con la misma comida, con la misma situación, con el mismo manejo y no se preñó, es inferior a la que se preñaron. Entonces un animal que si lo dejo por un año más, me va a estar comiendo, me va a dar un costo de prácticamente 200 mil guaraníes y que voy a tener que dividir ese costo entre todos los otros corderos. Entonces es un criterio muy semejante a lo que se usa en ganadería. No está preñada, se va al matadero y con el recurso que tenemos de esto, invertimos un poquito más y damos secuencia en nuestra actividad. El doctor Hugo Chafra, quien se dedica a la cría de varias razas ovinas, nos comentó cuánto es actualmente su tasa de preñez y cómo ha logrado este número. Bueno, el porcentaje de preñez que nosotros logramos está cerca de los 90% y las que no están siendo preñadas a no ser que tienen un histórico para que pasó algo, entonces este año yo no puedo cortar cabezas porque hubo una situación en que nuestros animales estaban con agua hasta el cuello, pero en un año normal donde no hay nada exagerado, o lluvias, o fríos, y eso nosotros tenemos una tasa de preñez parecida con lo que mencioné. Yo costumo decir que la producción está sobre cinco pilares, que es manejo, sanidad, genética, nutrición e instalaciones. Entonces, cuando juntamos todos esos pilares, nosotros logramos equilibrar una cadena de producción eficiente. Entonces, si uno está un poco débil, nosotros siempre vamos a perder. Como yo mencioné, producir una oveja muchas veces no necesita de un galpón. No hace falta tener techo. Lo que yo digo de instalaciones es un buen corral para manejar buenos piquetes con un buen alambrado, que los animales no se lastimen, que los mantenga dentro de los potreros. Todo esto entra dentro de instalaciones, pero diría que es dentro de los puntos de importancia sería el último. ¡Gracias!